El mundo El mundo El mundo Para los dos Dime como te sientes He bailado bajo la lluvia He sentido la luz del sol He tenido la sensación De que me quieres Siempre si eso me ha hecho grande Si no sé ahora sé quién soy Yo te entrego mi corazón Si aún lo quieres Te voy a esperar Te voy a esperar Si no estás se detiene el tiempo Si no estás por siempre Te voy a esperar Si no estás se detiene el tiempo Te voy a esperar Te voy a esperar Te voy a esperar Te voy a esperar No he dejado de crecer Nunca me he olvidado de soñar En el momento que te vi Descubrí la electricidad He bailado bajo la lluvia He sentido la luz del sol He tenido la sensación De que me quieres Siempre si eso me ha hecho grande Si no sé ahora sé quién soy Te voy a esperar Y a tu lado yo caminaré Te voy a esperar 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 Te voy a esperar